La Asociación de Vecinos de las Cañadas de Cañepla sigue reivindicando que el nacimiento de riego alquivir se registra en Almería. Mediante la plantación de árboles autóctonos, rutas de senderismo y vuelo de parapente, este fin de semana se ha contribuido a la mejora del entorno paisajístico de la zona. Y es que insisten en que este lugar puede ser explotado de forma turística, teniendo como atractivos la balsa de la revuelta, construida hace 40 años para embalsar el agua de riego. Las actividades han sido parapente a motor y de vuelo libre que han hecho vídeos y fotos de los 14 kilómetros de recorrido del río. También se ha hecho una ruta de senderismo interpretada por un miembro del foro y un biólogo que nos ha acompañado. Y entonces se ha recorrido todo el río comentándole las características de la flora, la fauna y demás. Cuando hemos llegado al nacimiento, pues entonces se ha presentado a todos los ciudadanos que han asistido lo que es el nacimiento de riego. ¿Dónde está el nacimiento exactamente? Paralelamente se ha hecho una repoblación forestal, que se ha iniciado la plantación de flora autóctona, que aproximadamente se habrán instalado unas 200 plantas de las 1.000 que progresivamente se irán instalando como se anunció. Aunque todavía no hay estudios técnicos que determinen el punto exacto del nacimiento, la asociación lo sitúa a dos kilómetros de Cañada, en el paraje llamado Cañada Grande.